Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Bueno, estamos con DeFi, que a final de mes de enero pondrá a disposición los tokens. Es el primer criptoantivirus, es un social fee que tiene un millón de registros. Tenemos el quest, el concurso por 100.000 dólares. Es la mayor conferencia de seguridad sobre la web 3, el primer CoinMarketCap de Securities, y 5 millones de usuarios. Esto es todo el resumen de todos los logros en dos minutos. Hemos inventado el primer activo de cripto, se evitó el robo de más de 1.200 millones en estafas cripto, más de 5 millones de usuarios, el primer CoinMarketCap de seguridad, de Securities. Organizamos la conferencia web 3, el más grande. Un año en la revolución de la seguridad, decimos un año de revolución en la seguridad, 5 millones de usuarios únicos en una plataforma. En el DeFi Social Fee, está bien. Conferencia de seguridad más grande, que se organizó. También van a hacer nuestros datos de seguridad, que pone aquí, inglés. Nuestros datos de seguridad, por lo de nuestros datos, a un gigante industrial. Aquí están las herramientas, está perfecto. Lanzamos el concurso a misión de los 100.000, ¿vale? Y en 2024, conexión DeFi a GPT, ¿vale? Se supone que van a hacer algo con chat GPT o algo parecido. O sea, somos DeFi 2.0, ¿vale? Bien, nosotros estamos completando, seguimos completando las tareas de la misión. Ya hemos hecho, pues en total, todas las tareas de aquí. Hemos añadido un Exchange centralizado, ¿vale? Que uno nos ha preguntado, ¿y cómo se añade Binance? Pues mira, te vas aquí, a añadir cuenta, puedes añadir un monedero, ¿vale? Aquí tienes un monedero o puedes añadir un Exchange, ¿vale? Entonces hemos añadido Kraken, por ejemplo, añadir Binance, hago tan sencillo, darle a añadir Binance, tienes que hacer el API Key, pero solamente permisos de lectura. Y el Secret Key asociado. Entonces te vas aquí y te da la información de dónde buscar en Binance, ¿vale? Dónde buscar en Binance esta información o dónde sacarlo. Te vas a gestión de usuario, API Key Management, ¿vale? Y en API Key Management le das, generas una Key, ¿vale? En general, pues por el sistema y te das una API Key con permisos de solo lectura. Y ya está. Que ya está. Desde aquí es sencillito, ¿vale? Entonces con este artículo de Binance, pues te das el este. Entonces todas las, todos los, digamos, todos los Exchange se añaden de la misma forma, ¿vale? ¿Te entiendes? MixD, pues lo mismo, API Key y Secrets Key. Todos tienen lo mismo, ¿vale? Wobi, OKX, todos exactamente. ¿Qué nos falta aquí? Echamos de menos gate punto ello, pero bueno. El resto están bien, ¿vale? Entonces no, nosotros seguimos completando todas las tareas. Que son todos los días con la recompensa diaria. Hombre, a ver, no creo que saquemos mucho, pero no nos cuesta nada, la verdad. Así que como no nos cuesta nada, vamos a seguir trabajando. Bueno, pues DeFi, de momento, pues está bastante bien. ¿Para qué vamos a, para qué vamos a complicarnos la vida? ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Así que aquí estamos. Tareas completadas. Tres core, hemos invitado a siete, pero bueno. Vale, aquí está bien. Tú eres el 30.513 en el leaderboard. ¡Qué gracioso! Así que nada, vamos a seguir para adelante. En fin, un abrazo y hasta siempre. A ver qué tal sale esto. Esperemos que bien. ¡Gracias! ¡Gracias!